¿Qué es la novela a medio terminar? A ver, cuando uno es un... ¿Cómo decirlo? Un escritor profesional. Sí, un profesional de la escritura, es decir, un tipo que consagra su vida fundamentalmente a escribir, tiene libros que en determinado momento se le trancan por los motivos que sea, o porque eligió mal uno de los múltiples caminos que debía recorrer, o porque le falta una pieza de la investigación que está realizando que no la puede resolver, o por lo que sea. Esos libros en algún momento, y a veces porque se bloquea simplemente, porque no sabe por dónde seguir. Eso en algún momento se hace clic y empieza a fluir de nuevo. Existen las novelas a medio terminar. Lo que no existe mucho son las primeras novelas a medio terminar. Está bueno. Porque es una diferencia importante. Sí, pero hace clic, vos vas manejando, en el hombro, caminando, y algo te hace clic, te da vuelta un personaje, una situación, y ahí arranca de vuelta. Tal cual. Pero eso te pasaba estando en el sodre. Estando en el sodre no había clic. Es lo que sospechaba. La máquina de clic había desaparecido. No, digo, a ver, uno genera muchas ideas, inevitablemente, por más que esté con la cabeza metida en otras cosas, ideas se van generando. Yo tenía la disciplina, o he tenido la disciplina de más o menos anotar esas ideas, de hacer bocetos. Diciendo, cuando deje el sodre voy a desarrollar... O bueno, cuando me sienta espiritualmente, digamos, en buenas condiciones, en condiciones de hacerlo. Pero en el caso de la novela, por ejemplo, sí, estaba muy avanzada, y además me demandó una investigación muy larga, también muy importante. O sea que estoy muy contento de estar en proceso ya de finalización, de edición de la misma. Creo que estamos siendo injustos con el sodre. Yo trabajé durante un tiempo, y sin duda que se pueden escribir, por lo menos una gran novela anecdótica, solo que la gente se olvidaría de Kafka. Bueno, no, el sodre... A ver, el sodre es una gran institución. Yo creo que es una institución que merece todo el apoyo del Estado y del público, de la sociedad. Creo que en este periodo de gobierno, yo por lo menos como presidente del sodre, sentí ese apoyo de manera irrestricta en presupuesto, en comprensión, en normas que facilitaban la tarea, en ideas para modernizar la estructura. Y también sentí el apoyo del público. Nosotros comenzamos nuestro trabajo en el sodre en marzo del 2010, y las primeras semanas, cuando hicimos los primeros conciertos, iba muy poco público. Este año, el año pasado y este año, no hay espectáculo del sodre, sea ballet, orquesta, ópera, circo, teatro, que no agote dos mil butacas. Creo que algo tiene que ver, me parece una frivolidad lo que va a decir, el entorno físico, la sala, el auditorio de la Reta, todo lo que es el edificio nuevo, ya te genera un vínculo espiritual. Yo estuve, la última vez que estuve allí, fuimos a entrevistar a Mariano Enrichetto. Desde que entras hasta que llegamos a una sala donde ensayan los bailarines, te encontrás con una institución que podría estar en cualquier otra parte, cualquier otra gran capital del mundo, ¿verdad? Y eso ya te genera una cercanía, una empatía con la institución. Ahora, ahí, ojo, porque ahí hay una historia de esfuerzos de varias generaciones. Es decir, cuando... Yo siempre cuento lo mismo, cuando se quemó el sodre, el auditorio, digamos, en el año 71, curiosamente el fuego lo que hizo fue congelar el prestigio del sodre. Quedó en el freezer. Y cuando se reabrió el auditorio, a fines del 2009, se desenchufó el freezer. Ahí, lo que había adentro, había que ver en qué estado estaba. Entonces, los esfuerzos que se hicieron para recomponer el ballet, para recomponer las estructuras de funcionamiento, para, digamos, construir las salas de ensayo, para darle una presencia pública entre la sociedad, el sodre, que lo robusteciera, lo hiciera más querido por la gente, y por lo tanto, menos retocable o menos manoseable. Fue todo un esfuerzo muy importante, que culmina, digamos, en esa especie de adscripción de la gente a ir al auditorio de la red a ver cualquier espectáculo, prácticamente. Y eso a mí me llena de orgullo. Realmente creo que es muy importante. También tiene un origen muy especial que tiene que ver con la historia de los medios de comunicación. Empezó desde una radio, se fue extendiendo hasta tener, bueno, orquesta, cuerpo de baile, un canal de televisión. Casi por error, ¿no? Es decir, aquella radio, nadie sabía bien cómo era que habían venido los equipos, la cosa es que se construye eso. El sodre es un instituto que tiene una ley orgánica, es decir, no es una simple unidad ejecutora de un ministerio, tiene una ley orgánica, por lo tanto, tiene cometidos muy claros, establecidos por ley, que está mandatado a cumplirlos. Y ha tenido durante su historia, y esto es muy interesante, cosas que entraban y salían todo el tiempo. Nosotros, en los últimos años, por ejemplo, vino la orquesta juvenil, que antes estaba en el MEC, las escuelas del sodre, no eran del sodre, eran del MEC, y se entraron al sodre en el 2006, creo. Hubo corrimientos permanentes, yo creo que eso también le ha dado cierta vida y cierta frescura, no ese anquilosamiento que hace que un instituto sea igual a sí mismo durante décadas y décadas. No, en el caso del sodre ha habido una gran movida en ese sentido. Y que además fue extremadamente prestigioso, por lo menos hasta los años 60, a nivel de toda América Latina. Fue pionero y además muy prestigioso a nivel musical, a nivel radial también, particularmente, ¿no? Sí, exactamente así es. ¿Sentís que pudiste hacer cosas creativas o importantes para lo que eran tus planes cuando te metiste en esa aventura? Lo más importante que yo pude hacer fue reposicionar al sodre en el imaginario cultural del Uruguay. Tomarlo en un determinado lugar y ponerlo en otro, que creo que le otorgó cierta significación y relevancia. Con la ayuda, así, absolutamente inestimable de algunas personas que fueron capitales, ¿no? Como el caso de mi querido amigo Julio Boca. Claro. Que él, digamos, fue... Yo siempre digo, el sodre es uno de esos cohetes que lanzan con satélites. Y él fue el combustible del cohete, ¿no? Es decir, se subió al carro inmediatamente, a los pocos días de asumir yo, a las semanas, y él le dio una trascendencia a lo que se hacía a partir de ahí en la gestión, que de otra manera hubiera sido difícil de dar, ¿no? Y también se sumaron prestigiosísimas figuras, tanto del ambiente cultural como del ambiente de la administración pública, por ejemplo, que metieron el cuerpo, apoyaron, ayudaron, se involucraron y colaboraron para eso. Yo creo que eso fue una cosa muy importante. Y lo otro que a mí me tiene muy orgulloso es la Orquesta Juvenil, ¿no? La Orquesta Juvenil del Sodre hoy es una realidad. Dieron conciertos no solamente en el interior, sino en el exterior, en Estados Unidos, en Europa. Es una orquesta importante en la que tocan, por Dios, tocan niños y niñas de 13, 14, 15 años. Hay tres o cuatro o cinco que son mayores de 25 años. Los demás son todos chiquilines y chiquilinas que muestran un futuro para la música en el Uruguay y lo muestran internacionalmente. Tengo miedo que te vengan ganas de volver, Amar. Lo decís con un entusiasmo. Te fuiste hace dos meses apenas. No, a ver, yo me fui contra mis propias ganas. Sí, que te querías quedar. Fue de verdad una decisión de salud. Tengo que quedar a completar el ciclo, ¿no? Es decir, a terminar el periodo, a primero evitar que Pepe Mechara, lograr terminar esos cinco años y dejar andando una serie de cosas sólidamente ancladas. De todas maneras, hay un equipo bárbaro ahí, empezando por los compañeros del consejo directivo. O sea que yo creo que las bases están echando para que sigan... Ahora, saliste del sodio por razones de salud, supongo que vas a estar más tranquilo y te ligaste a una polémica entre los árabes y... El hombre propone y Dios a la llave dispone. Perdón, no ha sido un... Bueno, está en cartelera, esclavo de Dios. ¿Quedaste satisfecho con el resultado de la película? ¿Hiciste el guión? Sí. ¿Participaste en algo en la rodaje? Pero eso es muy importante porque uno escribe un guión, después uno cree que escribió, que hizo una película. Que hizo la película, claro. Después viene el director y eso lo lee y lo convierte en otra cosa. Y después vienen los actores y lo convierte en otra cosa. Y después viene el editor y lo convierte en otra cosa. Entonces, en realidad, una película es una especie de rompecabezas que se va haciendo entre mucha gente. A veces queda un caballo y a veces queda un camello. Pero yo estoy satisfecho, creo que... Yo la vi la película... Quedó un cabello. Exactamente. Yo la vi la película y me pareció que está bien, que es muy interesante cómo se cuenta y tiene... Además tiene una amplia participación uruguaya de actores, de locaciones, se firmó aquí una parte de la película. Hay una coproducción uruguaya que es La Vorágine. Yo quedé muy contento, sí. ¿Cuándo, la primera, la próxima novela, cuándo sale? Ah, no sé. ¿Cómo va? La tengo que terminar primero. Pero esa es la que estaba en proceso, la que retomaste. Esa es la que estaba en proceso. ¿Y a cuánto estás de la escena final? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Fernando, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.